¡Muy buenas, agentitos! Ya os echaba de menos. Bienvenidos al resumen semanal del The Division 2. Sí, mis queridos amigos y amigas, ya estamos aquí una semana más. Muestro mis respetos, porque ya somos 90.000 en la familia. Y mucho de ello es gracias a vosotros, la gran comunidad del The Division 2, que sois los y las mejores. ¡Vamos, agentitos! ¡Hemos sido activados para seguir dándolo todo por la Tito familia! Muchísimas gracias, de verdad. Esperar sorpresas prontito. Vamos a ver. Recuerda que estamos también directo en Twitch, en el Tito YouTube. Ahí dando todo, todos los días. Ahora reageando como yo en el Kadoo. Por cierto, estoy dentro de poco en el Warzone. ¡Qué ganas de que saquen el Hearthland! ¡Wow! Increíble. Por mucho que digamos de otros juegos, este juego sigue teniendo unos gráficos que de verdad se adelantaron a su época. Poco reconocimiento. Este juego tuvo poco reconocimiento. Así es. Se lo merecía todo. Primero, nuevo evento global. Evento Hollywood. Ya está activo. ¿Qué significa eso? Que podemos ganar estrellas, conseguir recompensas, y esas estrellas, aparte, antes del martes que viene, que desaparecerán, gastarlas en la tienda del evento global y comprar nuestras cajitas exóticas o lo que más queramos. ¿Vale? También significa que nueva semana, nuevo reseteo de vendedores. Todas las tiendas reseteadas. En esta ocasión no hay ninguna gratis. ¡Ja, ja! La que liaron parda. Pero de todo se aprende. Recordad que se aprende más de los errores que de los aciertos. O sea que tenemos comando que tiene daño de armadura al máximo. Muy interesante. Si no la tenéis en vuestra de calibración, a por ella. Los guantes de contratista. Buenos guantes. Y encima han salido casi al máximo. Con lo cual, con un pequeño reajuste, lo tendréis al máximo. También daño de armadura. ¿Vale? Daño de armadura ligera, manejo de arma y capacidad de modación. Muy buenos. Muy buena compra. También tenemos la docena de Baker. Una de mis rifles favoritos durante mucho tiempo. Con también daño de armadura. ¿Qué pasa con el daño de armadura? Que estamos todos locos. Bueno, aparte de poder comprar todas las cajas que queráis. Ya sabéis que esta moneda se consigue haciendo el nuevo modo. ¿Vale? El nuevo modo. Que en algún momento recibirá un nuevo mapa. Y también tendremos un nuevo modo. Al año que viene, de juego, gratuito. Yo os informaré de todo. No os preocupéis, agenditos. Aunque da mucha fiesta. En central eléctrica de PECO Fireview. ¿Vale? Tanto en solitario como en grupo. Pero eso es solo una parte de lo que tenemos esta semana. Ahora revisaremos el evento global. Y cómo completarlo. ¿Vale? Recordad que la cacería ya está a punto de acabar. Aún no nos han activado el último, digamos, objetivo. ¿Vale? Que se activará la semana que viene. Y ya podremos terminar la cacería al completo. Y aún tenemos en curso una semana más la liga. Para poder ganar este peluchito para nuestra mochila. Aparte de este parche. ¿Vale? De la gema. Sin más. Podéis repetir las actividades que hiciste la semana pasada. Y ganar las estrellas. Para conseguir el trofeo de la liga trino. Bueno, los desafíos. Por si no lo habéis hecho la semana pasada. Pues tendría que ser. Bunke General de Emergencia Federal en difícil. Museo Big Power en difícil. Enemigos confundidos. Como ya os dije. Por ejemplo, dándole a los que os vienen con el palo. A pegar en la mochila. De la pierna. Link con memoria. El centro de eventos Potomac. Y parias de élite eliminados. ¿Vale? Los que tienen la vida en amarillo. Luego. Como os he dicho antes. Hollywood. Lo tenemos que activar. Como todos los eventos globales. Lo primero que tenemos que hacer es entrar aquí. Arriba pone desactivados. ¿Verdad? Le damos aquí a la F. Esperamos 10 segundos. Y se nos activa el evento global. A partir de ahí ya podemos hacer cualquier actividad. Y completar los desafíos requeridos. Requeridos. En esta ocasión. Vamos a ver los que están activos hoy. Porque ya sabéis que todos los días. Se van a activar nuevos desafíos. Hasta el último día. El día 4. Que estarán todos activos. ¿Vale? Desde el día 1 hasta el día 4. Infrigir daño a los enemigos con escudo o granadas. O PEM. ¿Vale? Muy fácil. ¿Vale? Se refiere a los enemigos con escudo. Porque en este evento. ¿Vale? Las facciones enemigos han desplegado campos que resisten a las armas de fuego. Intenta romperlos con explosivos, con PEM o con daño de armas especializadas. Que son las tochas. Lanzar granadas, super sniper. Lanza llamas, lanzamisiles. ¿Vale? Las armas de especialización. Entonces. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para este evento? Pues yo os recomiendo ponernos el pulso PEM. El pulso electromagnético. ¿Vale? Que lo conseguiríamos aquí en pulsos. ¿Vale? Y nos pondríamos este. Pulso bloqueador. ¿Vale? Eso interrumpe a los enemigos y les hace que su escudo fluctúe en este evento. Por supuesto también podríamos usar en principio granadas. ¿Vale? Eso ya como más os guste. Minas rastreadoras explosivas. ¿Sabes? Cluster. Para destrozarlos. Y luego acabar con ellos. Granadas de toda la vida. Como queráis. ¿Vale? Recordad que tenéis distintos tipos de granada. ¿Vale? Dependiendo de vuestra especialización y la de toda la vida. Eso ya es como queráis. Vosotros. Enfrentaros. A ellos. Entonces cuando se refiere a que hagas daño a enemigos con escudo. Se refiere a eso. Escudos. A los escudos del evento. No a los escudos físicos. ¿Vale? Alcanza a varios enemigos con escudo con el arma especializada. ¿Vale? Por ejemplo. Por ejemplo. La. Con el lanzador de ganadas. Es una buena forma. Alcanza a varios enemigos con escudo con habilidades explosivas. Como puede ser la mina arrastradora que hablábamos. Ataca cuerpo a cuerpo a enemigos con escudo. Sin más. Acaba con los Rikers. ¿Vale? La facción. O sea. Enemigos. Cualquiera de ellos. Va contando. Y completa cualquier misión principal. Cualquiera. ¿Vale? Pero en dificultad difícil o superior. Aquí podéis seguir los desafíos del día 1. Por si os es más cómodo. Y mañana se irán activando nuevos desafíos. Pero simplemente tenéis que seguir las directrices. Y ir completando. ¿Vale? Para ganar estrellas. Si es lo que queréis. Esto sería lo que está activo esta semana. ¿Vale? El doble evento. La Liga Trina. Y el evento Hollywood. Aparte de tener ya. Tres objetivos de la cacería activos. La semana que viene se activará el cuarto. Y último. Y por ende. Cuando terminéis el cuarto. Se activará el jefe final. Y tendremos otra parte. De los eventos. Eventos futuros. Ahora vamos a viajar. Como siempre. A cualquier sitio. Para mostraros un poco. Como va. El evento. Nuevo. De Hollywood. Para que veáis un poco. Como funciona. Y os voy a recordar también. Que todas las semanas. Con el reseteo. También resetean los proyectos semanales. Con los que ganar cajas exóticas. Objetos con nombre. Diseños de fabricación. ¿Vale? Entonces tenemos. District Union Arena. El legendario. Requisa semanal. Dar. Componentes. Sin más. ¿Vale? Desde aquí se puede hacer. Y. Y. La cumbre. 30 pisos. 6-30 pisos. Y automóvil. También se completa. ¿Vale? Perfecto. Pues tenemos. Ahí lo tenemos. Activado. Ya. Para el evento. Muy importante. Para que. Nos cuente. Recordar. Que simplemente. Ya por activarlo y tal. Ya podéis reclamar. La primera caja. Todas las cajas. Que no reclaméis. Os irán directamente. Al. Al correo. Cuando acabe la. La semana. Y. Si completáis. Todas las estrellas. Tendréis estas gafas. De solta. Molonas. Para vuestra. Mochila. ¿Vale? Perfecto. Pues ahora simplemente. Tenemos que ir a buscar enemigos. Para mostraros. Como funciona. El escudo. Y ver como. Con una granada. O como. Con el. Pulso PEM. Que os he dicho. Se lo. Anuláis. ¿Veis? Fijaros. El enemigo. Que brilla. ¿Veis que brilla? ¿Veis que tiene como un aura amarilla? Eso es el escudo. ¿Cómo se lo quitamos? Con el. A la habilidad PEM. Que os he dicho. Que cuanto más mantengáis el botón. Más rango. Coge. ¿Vale? ¿Ves? Y ahora. ¿Veis que ya no tiene escudo? ¿Os habéis fijado? Así de sencillo. Así de sencillo. Le quitáis el escudo. A un enemigo. En este. ¿Vale? Y ya. Vamos. ¿Vale? Así de fácil. ¿Ves? Ya te dice. Parías elite eliminados. Uno. ¿Vale? Por si acaso. Estoy haciendo también. La liga. Aquí a la derecha. Te dice. Dos desafíos. Debajo de mí. Seguramente estoy un poco en medio y molesto. Tiraos. Cogemos una granada. La tiramos. ¿Vale? Y también nos vale. ¡Oh! ¿Vale? Mira. Se han quitado. ¡Oh! Congelados en el tiempo. ¿Eh? Qué guapo, ¿eh? Y como podéis ver. Ya me cuenta. Dos enemigos. ¿Vale? A los que le he hecho daño. Sin más. Es que no tiene más. Eso es el evento. ¿Vale? Lo primero que tenéis que hacer. Es. Quitarles. El escudo. Ya sea. Con el stopem. Que os he enseñado. Ya sea. Con granadas. Ya sea. Con. El arma especializada. Ya sea. Con la mina rastreadora. Eso ya. Cada uno. ¿Vale? Que elija. Su veneno. Para los enemigos. Todos. Igual de buenos. Como veis. Si no le quitáis el escudo. Lo que hace. Es que resiste más. Simplemente. ¿Vale? Le hacéis daño. Pero le hacéis menos daño. ¿Vale? ¡Pum! Mira. Se ha quedado. Paro en el tiempo. Qué bueno. Eso es un nuevo bug. Eso es un nuevo bug. Se quedan parados en el tiempo. Con la explosión. Me encanta. ¿Y poco más, familia? ¡Mmm! ¡Qué hambre! ¡Tonus! Poco más. Esta semana. Esto es lo que hay. ¿Vale? Atentitos a las noticias. Porque dentro de poco. Tendremos que empezar a saber nuevas cosas. Sobre el Resurgence. Sobre el Headland. ¿Vale? Estos dos nuevos títulos que están. En producción. Gratis. Para todo el mundo. Me encanta mi mano zombie. Con el reloj. ¿Vale? Multifunción. Me encanta. Tenían que haber hecho un evento zombie. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! De verdad. ¡Qué maravilla de juego! Recomendado siempre. ¿Vale? Ahora. Os cedo el turno. ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo se queda cogelado! ¡Oh! ¡Qué guapo, chaval! ¡Buah! ¡Me encanta! Ahora ya os cedo el turno. Para que seáis vosotros. Los que os encargéis. De acabar con todos los enemigos. Del mundo. Y hacer de este. Un lugar. Mejor. Para todos. Para la cito familia. Fijaros. Como ya. Como le he dado a uno. O varios enemigos. Con la arma especializada. También me ha contado. El esto. También. Recordad. Pegar a melee. ¿Vale? Pum. Pegar a melee. ¿Vale? También nos cuenta. Y podemos apegarlo todas las veces que queramos. Para el esto. ¿Ves? Cuatro. Cinco. ¿Ves? Ataca. Cuerpo a cuerpo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¿Vale? ¿Vale? Todas las cosas que tenemos. Muy importante. Yo os recomiendo esto. Tener al lado. El seguimiento de. De desafíos. Por lo demás. Mis queridos amigos y amigas. Volvemos a agradecer. Que ya seamos 90.000. De verdad. De corazón. Si os quiere. Eh. Mira lo que hay ahí. Mirad lo que hay ahí. Una. Me encantan estas cosas. Tenían que haber explotado más. Me encantan las cajas ahí. Los suministros. Que se han quedado enganchados. Y les pega sentido. Y la caja se abre. Y cae abajo. Y como lo juntaron con el Breakpoint. Si no visteis el evento especial del Breakpoint. Junto con el. Con el. De Division. Donde nos cae una de estas cajas. En el mundo del Breakpoint. Y vamos a buscar los mensajes. Increíble esos cosplay. Bueno. Buenos tiempos. Mis queridos amigos y amigas. Lo he dicho. Gracias. Sois los y las mejores. No os lo olvidéis. Si os quiere. Nos vemos. En el próximo. Ser felices. Los écritos. Los écrines. Los es que se veía en el próximo. Los eventos. Nos vemos. Los ey n agencies. Los y los besos. Los allowíes. Losís. Los envillahues.